Canarias a las 6 7 y 43 minutos de la tarde en Canarias Hoy saludamos en nuestro Canarias Latte a Eugenio Merino, artista contemporáneo Eugenio, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Miguel Morales, cineasta y artista visual Hola Miguel Buenas tardes Muy buenas tardes, bienvenido también Bueno, hay que decir que está terminando ya el Pleno de Constitución del Cabildo de Lanzarote Vemos al presidente Osvaldo Betancor, el nacionalista Osvaldo Betancor Con el bastón de mando y los medios de comunicación fotografiándoles y sacándole vídeos A partir de las 8, en las noticias de las 8, volveremos a conectar con la Isla de los Volcanes Con nuestra compañera Gira Redondo y nos contará todo lo que ha dado de sí este Pleno de Constitución del Cabildo Pero ahora estamos en nuestro Canarias Latte Saludamos de nuevo a Eugenio y a Miguel que vienen con un proyecto al tanque en Tenerife Muy importante, dedicado a las víctimas de la represión franquista en Canarias No sé con quién empiezo, si con Eugenio o con Miguel o con los dos, que cada uno me cuente su visión al respecto Miguel, ¿quieres empezar tú? No, por edad Por edad, bueno Bueno, este es un proyecto que empezamos en la Bienal de Lanzarote Y que era básicamente un... empezamos con un monumento dedicado al poeta Domingo López Torres Pero siempre pensando que iba a ser una metáfora o una imagen de otros asesinatos y otros desaparecidos en Canarias Y bueno, de allí hemos venido aquí porque básicamente en Tenerife es uno de los focos del golpe de estado Y nos parecía importante presentar el proyecto al tanque Sí, bueno, traerlo a Tenerife era algo que pensábamos en principio, desde el inicio del proyecto Pues es la ciudad desde donde se inició el golpe de estado en Santa Cruz Tenerife Y ahí desafortunadamente se produce la anomalía de que también es la ciudad que mantiene más vestigios fascistas de España Y plantear este, lo llamamos contra monumento en el tanque Era esencial para seguir continuando con el proyecto de Monumento a la Oscuridad Es un proyecto, es una investigación abierta Que empezamos, como decía Eugenio Lanzarote Y ahora hemos hecho este... replantear un poco el significado del espacio del tanque Que pertenece a la antigua refinería de Tenerife, que fue la primera refinería de España Y un poco, bueno, pues lo que planteamos es que en ese lugar donde estuvo el gasoil Que sirvió para mover la maquinaria fascista y que además fue enviado de manera colaboracionista Por altos funcionarios y empresarios de aquel entonces Replantear ahí un memorial, un único memorial que no se ha hecho nunca Un memorial a todas las víctimas El último y el único El último y el último Se llama Monumento a la Oscuridad y es una videoinstalación No sé si nos pueden explicar un poquito con qué se va a encontrar la gente Si visita el espacio cultural del tanque Entre el 29 de junio y el 10 de septiembre, ¿verdad? Sí, bueno, es una videoinstalación porque lo que presentamos en la Bienal de Lanzarote Era el video del proceso de cómo tiramos esa placa, esa placa de bronce En el lugar exacto en el que fue asesinado Domingo López Torres y otras 12 personas más Digo lugar exacto que es, bueno, es un lugar muy aproximado Pero nos parecía también que hablar de un lugar, del lugar donde desaparece alguien Era una manera de visibilizarlo Y por eso, bueno, pues utilizamos el concepto de exactitud, ¿no? Y por eso utilizamos el concepto de geolocalización, ¿no? Por eso llamamos videoinstalación al proyecto Porque lo que uno se va a encontrar al entrar en el tanque es esa proyección Y por el otro lado, pues se va a encontrar la acción de los, bueno, pues la acción de los familiares de las víctimas de la represión franquista Que van a estar presentes porque al final más que una videoinstalación es un monumento vivo Puesto que están todos los familiares allí Podemos ver el testimonio, podemos ver la memoria en vivo Y quizá videoinstalación se queda un poco corta en cuanto a lo que nosotros hemos querido hacer allí Porque básicamente es algo que no se ha hecho, ¿no? Que es decir, el monumento, bueno, estáis aquí, estáis en un lugar que tiene un significado Y que hemos resignificado, pero básicamente el monumento son las personas Y a lo que hay que hacer caso y a lo que hay que dar importancia y valor Es a las personas que están presentes hoy, ¿no? Sí, de alguna forma es una restitución de la dignidad de estos miles de demócratas Que murieron impunemente en Canarias en el golpe de Estado La represión en Canarias, como bien sabrá todo el mundo, fue muy cruda y muy dura Y lamentablemente tampoco podemos contabilizar los miles de desaparecidos Pues la forma más común de hacerlos desaparecer era tirarlos al mar Por el método de agotamiento forzoso Que fue el método que utilizaron entre muchas personas Con el poeta Domingo López Torres y con cientos de personas más Entonces es imposible dar con el número exacto El 29 de junio se inaugura este monumento a la oscuridad Y bueno, yo por lo que he leído creo que va a ser muy emotivo Cuéntenme ustedes quién va a estar presente Que yo creo que ya ella es un icono de la lucha por la memoria histórica Bueno, a ver, estamos, bueno, tú Miguel puedes... Sí, bueno, Pino va a estar, no va a estar físicamente Bueno, Pino Sosa, por si nuestros oyentes no han caído quién Es la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Aruca Sí, nosotros hemos querido hacer un homenaje a Pino También como agua pino a Ricardo García Luis Que es un investigador un poco en los márgenes Que se ha dedicado a investigar toda lo que es la represión en Canarias Pino Sosa lamentablemente ha tenido un problema médico hace muy poco Entonces le han recomendado no venir Pero sí va a estar su hija Va a estar ella porque está su testimonio Bueno, y estamos barajando otras posibilidades también Que bueno, que también son muy importantes Porque no dejaban de ser familiares represaliados Y con unas historias que realmente son, bueno, son historias que son parte de esta historia Que tampoco se ha contado, ¿no? Que es un poco la necesidad de este monumento es contar la historia de los vencidos Y todos ellos son vencidos, todos nosotros somos vencidos Y bueno, yo creo que tendremos a alguien que pueda pegar ese primer póster Ese primer cartel de un familiar desaparecido Como si se pusiese esa primera piedra, ¿no? De un monumento real Que no va a ser Porque también parte de la gracia del monumento Es que se va a destruir Que va a durar lo que dure Y que luego está Bueno, yo diría que es un monumento que nos tiene que hacer pensar Porque va a desaparecer Y cuando desaparezca No habrá un monumento al que mirar Que al final es verdad que muchos acaban siendo invisibles Que no es el caso de los monumentos a Franco que hay en Tenerife Que son muy visibles Justo lo que quería preguntar Porque al caer en la cuenta Que esto es un monumento que el 10 de septiembre desaparece Frente a esos monumentos Que les está costando muchísimo desaparecer Que todavía homenajean a la dictadura franquista Ustedes van un poco a contracorriente Una contracorriente necesaria No sé si alguien les ha propuesto Que hagan un monumento fijo Que se quede para siempre En algún punto de las islas Hombre, es triste Es triste que haya que ir a contracorriente Es triste que una ciudad No cumpla la ley de memoria histórica de Canarias En este caso Que es la que se tendría que acoger El Ayuntamiento de Santa Cruz No solamente eso Sino que encima El propio alcalde Y todo el cuerpo del Ayuntamiento de Santa Cruz Interpela y judicialmente A la decisión de quitar esta cultura fascista Que por cierto, están invitados O sea, la inauguración Que están invitados Y encima Y ganando sentencias Porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias En varias ocasiones ya Ha declarado nulo el catálogo de vestigios Pero están incumpliendo la ley Están incumpliendo la ley Algo lamentable Y bueno, con más sentido Hacer este contramonumento en esta ciudad Porque, como decía Eugenio Hay que restituir la dignidad de miles de personas Que también bajan por la Rambla Y ven ese monumento dedicado al golpe de Estado Que significa el horror Y la aniquilación y la exterminación Y la humillación La humillación a todos los ciudadanos de Santa Cruz Que tienen que ver con ese adefesio monumental Y luego que sí Porque además es feo, ¿verdad? Artísticamente encontrarte con eso en Santa Cruz de Tenerife No es nada agradable Además de lo que representa, por supuesto Bueno, hay algunos concejales Como el concejal Antigua Concejal En la intervención de Santa Cruz Que vino a decir que era un reclamo turístico También es verdad que lo que se ha hecho Porque ese monumento Y todos los monumentos que hay en Canarias Que siguen con esa reminiscencia fascista Están ahí Porque los descendientes de los golpistas Son, al fin y al cabo, los que siguen en el poder Las empresas Y todo el poder fáctico de Canarias Que sigue siendo el mismo que dirige muchas instituciones en Canarias Por eso siguen ahí Por eso sigue aquí una plaza de España Dedicada al monumento a los caídos por Franco Y no se quita aún así Que los arquitectos que quisieron remodelar la plaza de España De Santa Cruz de Tenerife Quisieran quitarlo y no lo pudieron quitar Que también te digo que es muy curioso Que todo eso esté a la vista Y que nosotros hayamos intentado contratar una valla publicitaria En la que simplemente anunciábamos Bueno, no anunciábamos Poníamos los datos actuales sobre las desapariciones forzosas Y los deportados a campos de concentración nazis En Canarias Y las empresas Bueno, sobre todo la empresa BC Que es la empresa que puso las vallas de Franco De defender el monumento a Franco Que, bueno, utilizaban todo tipo de argumentos absurdos Han sido los que nos han censurado esa valla Que, bueno, que además... Bueno, es una obra, es una obra artística Claro, es una obra de arte En la que además hemos contado con asesoría jurídica Y que al final ellos no han sabido defender una acción Que básicamente era censurar la posibilidad de hacer una obra de arte ¿Y quién les ofrece el espacio cultural El Tanque? Que también se sitúa en Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad? Bueno, es un espacio adscrito al gobierno de Canarias Y, bueno, nosotros presentamos la convocatoria del año pasado Afortunadamente nos dieron estas fechas de 23 Porque no sabemos lo que puede pasar de aquí a un mes, ¿no? Porque estamos en unos tiempos muy oscuros en España Y también es una buena fecha porque coincide con el 18 de julio Que es una fecha emblemática para Santa Cruz O sea, que el tanque depende de la Viceconsejería de Cultura Del gobierno de Canarias, me imagino, ¿no? Sí, está escrito al gobierno de Canarias Y te puedes presentar a una opción pública Es una convocatoria pública Y te puedes presentar y nos hemos presentado Y ahí estamos Venimos de montar, de terminar de montar Los obreros del arte Que es lo próximo, Eugenio, Miguel Nos quedan unos minutos todavía Después de este pedazo de contramonumento a la oscuridad ¿Qué tienen entre manos? Bueno, yo estoy preparando otro proyecto para Gran Canarias Comisariado por PSJM Que creo que será en septiembre Aún estamos ultimando qué tipo de acción será Y luego, pues nada, seguir trabajando Pues yo estoy trabajando En un proyecto de cortometraje documental De ensayo Sobre las personas de Cuba Que vinieron a España A defender la Segunda República Española Y, bueno, pues Y continuar con el proyecto de Monuto a la Oscuridad Porque la idea es hacer una tercera La tercera parte ya Infide directamente los monumentos Presentes en el Panorama Canario Pero incluso en el panorama nacional Yo creo que Es que es un parque temático Claro Es que los tenlices de Canarias en general Es un parque temático del fascismo Pero para adultos Tenemos mucho trabajo Para adultos Para adultos Y tienen previsión de moverlo De este espacio cultural el tanque Por otras islas Para que lo veamos en distintos puntos de Canarias Incluso, no sé si en la península Pues lo hemos estado hablando Y se va a mover Lo único importante para nosotros Es que si va a un espacio Ese espacio tenga un significado Que nosotros podamos resignificar Y si no, pues ver cómo hacerlo Para que tenga todo sentido Que no sea simplemente moverlo Que básicamente no es la finalidad Sí, yo quería apuntar Antes de que me olvide Antes cuando estábamos hablando de la Expo Que hay una cosa fundamental En la parte investigativa En la parte documental Digamos, de este proyecto Hay una serie de documentos Que ilustran nuestra investigación Y se va a poder ver por primera vez El manuscrito de lo imprevisto Que es el poemario Que escribe Domingo López Torres en Pfeiffer Que es otra de las vergüenzas De esta ciudad Esa cárcel que duró hasta finales Hasta principios de los 50 Y se va a poder ver el manuscrito Que es escrito en Pfeiffer Y que nunca se ha visto Nunca se ha hecho público Y es la primera vez que se va a poder ver Y es también un aliciente Para quien le interese ver este Una joya Pues tenemos una cita En el Espacio Cultural El Tanque Del 29 de junio al 10 de septiembre Con ese monumento a la oscuridad Un monumento colectivo a la víctima De la represión franquista en Canarias Chicos, Eugenio Merino Artista contemporáneo Miguel Morales Cineasta y artista visual Gracias a los dos por el trabajo realizado Y por venir a la radio a contarlo Muchas gracias Muchas gracias a ti Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!